saludos mi gente del canal continuamos presentando tema de táctica de los niveles 5 y 6 que son lo que se presentan en los torneos presentaré una pequeña guía del nivel 4 y del nivel 5 para que ustedes en su casa los siguientes diagramas de temas hago un tablero físico el uso de entrenamiento para que avance más fácil para ustedes avanzar con esta pequeña guía entonces el primer problema de aquí donde las blancas juegan y ganan de nivel 4 comienza con la jugada descubierta del caballo y se va a g8 blanca sacrifican dama y captura dama y la torre impulsiona s8 del problema deja que mate porque si la dama regresa el siguiente diagrama del nivel 5 ya nivel 5 tiene otros componentes ya más amplio de la táctica de más fluida empezando con la jugada una captura en g8 linda jugada una jugada de atracción fantástica de captura y ahora sacrifica de captura obviamente no y la jugada poderosa ya que más 7 o la negra hacen alfil h2 y ha quemado analicen los siguientes diagramas en la casa el tablero físico y así podrán avanzar con el tema de la táctica suscríbanse compártanlo y denle like y muy pronto estaremos con otros tips de táctica de los niveles 4 y 5 para su progresión en el ajedrez gracias a todos y que desgracias ah 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 Gracias.